Poder vivir, hay más que ver Poder vivir, el amor que un día se fue Ander cubrir, la gran verdad Se es feliz cuando se tiene que andar A veces la dignidad nos hace pensar El mundo no cambia, sino para el mar Son solo momentos, también pasarán En fin, la muerte nos marca un final Poder vivir, hay más que ver Poder vivir, el amor que un día se fue Ander cubrir, la gran verdad Se es feliz cuando se tiene que andar Se es feliz cuando se tiene que andar Se es feliz cuando se tiene que andar Se es feliz cuando se tiene que andar